En estas costas dormía la epidemia. Desde aquí, el cólera de las playas Diezma, Sierra Leona y la vecina Guinea. Ya se cobró unas 250 vidas según Médicos Sin Fronteras. La ONG asistió a 13.000 personas desde febrero. En el pobrísimo barrio Mavella, en Sierra Leona, atienden casos de diarrea, que de no ser tratada puede ser letal. Lloran por los calambres, en los pies, en las manos, se caen por los vértigos. Algunos dicen que prefieren morir, que están cansados de la enfermedad. Al final del día, algunos de ellos mueren. Guinea registró 22 nuevas víctimas la semana pasada. Ambos países africanos luchan sin éxito para erradicar el mal. Puede haber muchas razones, pero una de ellas, creo, es la mugre en la ciudad, en los mercados de la ciudad. A través del agua o de la comida, el cólera infecta a la población. La falta de higiene colabora para propagar la enfermedad a lo largo de la costa. Particularmente afectada con 176 muertos, para Sierra Leona, el cólera es una urgencia nacional y lanzó un pedido de ayuda internacional.